Hubo una manifestación importante este pasado fin de semana en Cuba, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, Cuba. Y manifestaciones así no se daban desde los noventas, cuando hubo una en contra de Fidel Castro Ruz porque se quejaba la población de lo mismo de lo que hoy se está quejando, las condiciones en las que vive el pueblo cubano. He tenido la suerte de poder vivir junto con este pueblo de Cuba en algún par de momentos importantes en mi vida como periodista, en Santiago de Cuba y en La Habana, las condiciones en las que vive la gente. Tuve la oportunidad en sendas, visitas, el poder estar y convivir con familias en Cuba. Y en Cuba las condiciones son tan extremas que pasan a la resignación. Pero después de la resignación pudiera haber una siguiente etapa cuando se cobra el aliento y la fuerza para poder salir a las calles bajo un principio que es un principio que me lo decían los cubanos cuando los visité. Cuando se pierde el miedo es porque aceptas lo peor. Y lo peor para muchos en Cuba está aceptado. Y las manifestaciones de ese pasado fin de semana se dieron con gente que sabe que lo peor que han enfrentado ya les impide ver con claridad lo que pudiera ser la asunción de algún tipo de riesgo. Porque riesgos los han tenido todos. El extremo de cómo vive la gente en Cuba ha llegado a un punto que es el colmo. Miguel Díaz-Canel, el presidente de este país, inmediatamente reaccionó ante las manifestaciones que protestaban por las condiciones en las que se encuentra la isla desde el punto de vista económico, como les digo. La gente ya no puede sostener un nivel de vida en donde se la pasan haciendo colas ante la escasez, ante condiciones precarias que muestran hasta dónde puede llegar la evolución de un sistema que primero fue marxista, leninista, y después se llegó al fidelismo de una isla que lleva así décadas con un deterioro cada vez mayor, pero que poco a poco la gente en la isla va cobrando conciencia de que el único recurso que tiene para sacar a su forma de vida adelante es protestando en contra de un gobierno que sabe que en cualquier momento los puede aplastar, como de hecho es el llamado que hace Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba cuando le dice a todos aquellos de vocación comunista en donde quiera que se presente una manifestación en contra de nosotros, vayan a repelerla, vayan a reaccionar en contra de ella, que es, no otra cosa, más que un llamado a que haya en Cuba una inminente guerra civil. La población ya se ha polarizado. Y si es cierto, algunos dentro de la isla se dan cuenta de que en el momento en que se manifiesten en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel perderían algún tipo de privilegio. Pero hay otros que ya han perdido absolutamente cualquier tipo de esperanza de que puedan obtener cualquier otra cosa que no sea, más que arriesgándolo todo. Con esto lo que quiero decir es que estos esquemas socialistas que se han venido presentando en América Latina, el más antiguo por supuesto, digamos, y con continuidad, ha sido el cubano. Pero creo que Cuba está llegando a una etapa final en la que de aquí tendrá que venir un desenlace. Esta gente que se manifestó, estoy absolutamente seguro que lo seguirá haciendo. Y lo hará porque ya no tiene otro recurso, porque han llegado hasta el extremo del deterioro. La sociedad en Cuba se ha degradado hasta un punto de no retorno en el que las manifestaciones de este pasado fin de semana creo que nos muestran hasta dónde se puede llegar a un extremo. Y de ese extremo creo que ya no va a haber regreso. Otros regímenes se han venido replicando de la idea cubana, de la dictadura, del proletariado. Y los resultados han sido catastróficos. En la propia evolución de este socialismo bolivariano del siglo XXI, el último país que se monta en este esquema es México. Y esto es lo que nos ha hecho denunciar lo que pasa en nuestro país desde que empezó el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y no me cansaré en decir que México está viviendo el principio de un capítulo que no sabemos en dónde va a terminar, en el que nuestro querido país está encaminándose hacia un esquema socialista. Similar al que se ha manifestado después de 60 años en la isla este pasado fin de semana, haciendo ver que desde que empezó hasta este momento ese sistema no ha dado nada más que pobreza. Y si la idea de Cuba como la de México es que primero los pobres, patria o muerte, revolución o cuarta transformación, lo que se ha vivido en estos pueblos no ha conducido a sus sociedades a vivir mejor. Por el contrario, las condiciones en las que hoy vive el cubano son, me imagino, lo más parecido al purgatorio. Esto que pasa en Cuba debe de ser visto por México como un ejemplo de aquello que no queremos para nuestro país. Todos podemos entender en México, todos, que las condiciones de vida de mucha gente en nuestro país a lo largo de los años no han sido las mejores. Por supuesto que no. Y esto lo tendríamos que trabajar con un esquema totalmente diferente al que se vive en los pueblos socialistas. Pero si la opción que nos están presentando en este gobierno de la cuarta transformación es algo medianamente similar a lo que sucede en Cuba, es tiempo hoy de que la sociedad mexicana presente cara y demos una vuelta en U para regresar a un México que todavía podemos corregir. Si no es que queremos caer en lo que Cuba ha enfrentado de una miseria que se huele, que se respira, que se siente y hoy se manifiesta. Espero que nunca tengamos que hablar, bueno, ya no me tocaría a mí, a las siguientes generaciones de un México que como en Cuba pareciera que no hay más remedio que la confrontación ante la desesperación de un pueblo que por haber aceptado lo peor ya no tiene miedo a nada. ¡Gracias! ¡Gracias!